Tres motivos por los que no tienes que tomar Cialis Black 80mg. El primer motivo, porque los inhibidores de fosfodiesterasa 5, como el Tadalafil, tienen lo que se llama techo de dosis. A partir de una cierta dosis no tienen más eficacia, no vas a notar ningún beneficio por el hecho de pasar de 20mg. El segundo de los motivos es porque lo que sí vas a notar son más efectos secundarios. Sabemos que los tres más comunes son dolor de cabeza, dolor de barriga y dolor muscular, como si hubieras entrenado mucho. Vas a tener mucha más probabilidad de tener estos efectos secundarios si aumentas la dosis un 400%. Tercero de los motivos es que este producto no lo venden farmacias de curso legal, reguladas por los ministerios de sanidad competentes, sino que se vende por internet y no sabes lo que estás tomando. Puedes estar tomando Tadalafil o no, o antidiabéticos orales, hormona tiroidea y eso es algo muy peligroso y por estas tres cosas no tienes que tomar esta medicación. Si tienes un problema, busca un neurólogo, busca una farmacia, disfruta del sexo con seguridad. Me lo vas a agradecer.